Este programa es presentado por Be Stress Free, Be Happy Metropolitan Real Estate Solutions Tu mejor opción en Orlando Easy Car Entras caminando y sales manejando Miami Life Cars Somos los mejores en tu renta de carros en Florida Just the Language Aprenda a hablar inglés hablando La Ceiba Tire Shop Aguacate Express Envía más y paga menos Criptomanía Tu club especializado en educación e inversión EBTV Esto La tienda virtual de EBTV para ti Metro by T-Mobile Su tienda en el Dorado La entrevista Hola que tal amigas y amigos Bienvenidos a la entrevista a través de EBTV El canal de la libertad Ya todos estamos listos para compartir con ustedes El recorrido de cierre de esta jornada En cuanto a noticias, opinión y análisis Se refiere a la cuenta de Tres El protocolar y enérgico Saludo de su equipo preferido técnico y profesional Uno, dos, un, dos, tres, venga Buenas, buenas Buenos días, buenas tardes, buenas noches Según cuando nos vean, según donde nos vean Ya saben ustedes Vamos de inmediato porque tenemos muchísimo material Para compartir con ustedes A desvelar con nuestra querida Jessica Vallenilla La Catuar El título de la edición de hoy A ver como nos lo pronuncia Viene el golpe Me pareció la, tú sabes que ya tiene el cabello así como cortado Viene el golpe y se fue así con la, tú sabes su cabello Viene el golpe, se los voy a explicar A ver Ey Ey Viene el golpe Ya les explico Fíjense Hoy está asignado por la primera declaración pública de María Corina Machado Por lo menos extensa Respondiendo preguntas de prensa nacional e internacional Luego de su estruendoso Aunque angustiante para otros Triunfo del 22 de octubre Domingo 22 de octubre Y eso En cuanto a respuesta se refiere Signa un golpe Quizás dos Quizás tres Quizás muchos golpes Desde ahora en adelante O por lo menos Durante los próximos 10 o 12 meses Porque la pelea Se vaticina dura Llena de golpes Número uno Número dos Saltó el que faltaba Miren Que comenzó Dios dado cabello Que prosiguió Maduro Que luego vino Cilia Y no faltaba el que tenía que faltar Digo, de los cuartos bates de la dictadura Jorge Rodríguez La loca Esa actitud que le tiene apresado Hoy hizo gala Pero al 100% En todo su esplendor Pues tratando de arruinar Lo que no le arruina A la mayoría del pueblo venezolano Nada ni nadie Que es que pese a todo obstáculo Pese a todo atropello Pese a toda amenaza Salió a votar En una cantidad Que sorprendió a todos La misma María Corina Machado Señalaba que ella Pensaba que si había Más de 500 mil votantes Por las circunstancias En que se llevaban a cabo Estas primarias Ella brincaba en una pata Que si sobrepasaba el millón Pues llegaba hasta el techo Pero ha sobrepasado los dos millones Probablemente se acerque A dos millones y medio El número de personas Que se expresó Repito En las circunstancias Más anómalas Más difíciles Y por eso Es que estallan Estallan Y prometen Golpes Golpes Por ejemplo En el Tribunal Supremo de Justicia Donde yo no sé Si va a haber un golpe De puerta en la nariz De alguien ¡Pum! ¿Ah? En tanto y cuanto Han urdido una suerte De casos Por usurpación De identidades Con esto De que abultaron La votación Y en consecuencia Cometieron delito Y están Nada más y nada menos Que acusando Y tratando de procesar A la cránez de por medio Porque allá fue José Brito A Jesús María Casal Dígame usted ¿Ah? A la propia María Corina Machado Dígame usted A los organizadores De Súmate Dígame usted Pero lo peor aún Miren qué golpe Miren qué golpe Ya que se trata De usurpación De identidad Me imagino Que si ellos decían ¿Ah? Que Participaron 800.000 Personas A lo sumo Que fue lo que dijo Jorge Rodríguez Que era lo máximo El tope Que podía participar Porque a ellos Les da la gana Pues Entonces me imagino Que esos 800.000 Deben ser procesados Por usurpación De identidad Porque esos 800.000 Votaron a nombre De todos los demás De absolutamente Todos los demás Desde ese piso De 800.000 Hasta 2.400.000 2.500.000 Golpe y golpe Y golpe Viene Sobre todo Oiganme bien Cuando comiencen A responderle Por ejemplo Desde el centro Cárter O desde La facilitación Del acuerdo De barbados A Jorge Rodríguez Quien dijo Que iba a convocar Para revisar El incumplimiento Del acuerdo De barbados Con la realización De la primaria Y le llamen A capítulo Lo tiren Al piso Le peguen Un golpe Preferible Dos, tres Todos los que puedan Para ver si aprende La loca Esa actitud Que tiene ahí Subyugado Al pobre Jorge Rodríguez Y lo deja en paz Pero que aprenda De una vez Por todas Que en el Artículo 1 O mejor dicho En el primer Numeral Del acuerdo Parcial Que firmaron Recientemente En barbados Se establece Con toda claridad Que las partes Respetarán El mecanismo Que cada una De ellas Adopte Para la escogencia De su abanderado Presidencial Con lo cual De golpe Y de porrazo Le van a decir De una vez Y que velas Tiene usted En este entierro Y ojalá Y se atrevan Un poquito más A decirle Lo que se merece Sopenco Ah Venga Simon Por favor Acompáñeme 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 Que vamos a revisar Lo que es Noticia Este día Caraota Digital Es el portal Con el que vamos A iniciar El recorrido De revisión De noticias La primera parte La vamos a dedicar A auscultar Los extractos De la comunicación Primera Que hizo In extenso María Corina Machado Después de El gran éxito Alcanzado Ey, Enler Hay que estar pendiente De la publicación Del tercer boletín Nada más publican El tercer boletín A lo mejor Lo publican ahora Ayer fue más o menos A esta hora Que publicaron El segundo boletín A quien engañan Dice Mara Corina Respondiendo al chavismo Sobre denuncias De fraude Y habla de sus planes Para el 2024 Los primeros párrafos La líder de 20 Venezuela Mara Corina Machado Se refirió el martes A las acusaciones De fraude electoral Que han realizado Distintos voceros Del chavismo Sobre las primarias Del 22 de octubre Donde resultó ganadora Aquí una cita textual Para que haya un fraude Tiene que haber alguien Que actuó De forma fraudulenta Dos millones Cuatrocientas mil personas Bueno Que nos convoquen A todos Los testigos De las primarias Para aclarar Todo lo que pasó Ese día Y tendremos Una nueva oportunidad De encontrarnos Y celebrar En la Comisión Nacional De primaria Están absolutamente tranquilos Porque este fue Un proceso escrutado De principio a fin Comentó Además indicó Que en todas las elecciones Siempre hay ganadores Y perdedores Y aquí está muy claro Que los ganadores Fueron los venezolanos Y el gran perdedor Ajá El gran perdedor Fue Nicolás Maduro Que no quede La gran duda Que no quede Duda para nada Vamos a revisar ahora Amigas y amigos El portal de Infobae Venga conmigo aquí Pasa por aquí Vamos a saludos María Corina Machado Bien El portal de Infobae Nuestra victoria En 2024 Es un hecho Dice María Corina Ahora nos toca Despejar la ruta De obstáculos Quiero garantizar Que estos próximos 12 meses Serán De un trabajo Sin descanso La exdiputada Venezolana María Corina Machado Brindó el martes Su primera conferencia De prensa Tras la victoria Y Este A ver Nuestra victoria En 2024 Aquí está la cita textual Es un hecho Ahora nos toca Despejar la ruta De obstáculos Declaró la dirigente Del partido 20 Venezuela En conversación Con periodistas En Caracas Los venezolanos Demostramos un profundo amor Por la democracia Y por el futuro De nuestro país Advirtió Y añadió Algo que Es muy importante No soy la candidata De la plataforma unitaria No soy la candidata De 20 Soy la candidata De los venezolanos Y por eso es que Comento con ustedes Le pegó Le pegó duro A alguien Se hinchó Mucho La parte Por la cual Le pegaron Algunos Le dicen Sóbate Y hoy por cierto Como veremos Más adelante Enrique Capriles Les ofrece Un pote De crema Hidratante Para bebé Que es el que Se utiliza Cuando hay Irritaciones Por pañalitis Por líquidos O por material Sólido Irritante Saben que les dijo No Saben que les dijo Bueno Ciertamente Es la candidata De la mayoría De los venezolanos Medido según Las últimas encuestas En cerca De un 90% De venezolanos Que quiere sacar Del poder A Nicolás Maduro Se presentó Contemple Se presentó Serena Consciente De que lo que viene Puede ser muy duro Pero Absolutamente Dispuesta A articular El gran acuerdo Nacional Del cual viene hablando Y a decir Que la pelea Es peleando Y que no va A cejar En su esfuerzo Por liberar A Venezuela Vamos a compartir Un rato La publicación De nuestro Querido amigo Román Camacho Que nos da Un extracto Quizás de los más largos Que tenemos Rueda de prensa Mara Corinda Machado Donde catalogó La victoria De las primarias Del domingo Como épica Dijo que la victoria En las elecciones presidenciales Del 2024 Es un hecho Y bueno Escuchémosla Y nos quedamos aquí En composición Dale pues Es muy difícil De explicar Aquí en Nueva Venezuela La magnitud De lo que hemos vivido Porque esto no se Puede explicar Solamente en cifras Aunque las cifras Son extraordinarias Pero hay que partir Por entender Las circunstancias En las cuales Este proceso Tuvo lugar Todos Todos los obstáculos Los obstáculos Posibles Todos Desde Amenazas judiciales Policiales Persecución Aquellas que tenían Que ver Con Las dificultades Logísticas Un evento Que se hizo Con las uñas Con los recursos De las propias Personas Donde se nos negaron Todos La posibilidad De tener Las escuelas Que son los centros De votación Regulares Y tuvimos que optar Hasta por plazas Públicas Que si En efecto Algunas hubo Que modificarlas A escasas horas Del proceso Producto de La intimidación A los dueños De los locales O los hogares Donde El evento Iba a tener lugar Pero además No solamente Las dificultades Cooperativas Donde hubo amenaza Al transporte De los materiales Pero también Lo que tenía que ver Con la comunicación La información Sobre todo Los elementos Del proceso Todos sabemos Lo que le hicieron A la página De la Comisión Nacional De Primarias Cómo obstaculizaron El buscador Cómo crearon Campañas De desinformación Acerca De cómo iba a ser El proceso De votación Y aún así La gente Asistió Superó Todos estos Desaculados Y finalmente Las amenazas Personales Personas detenidas Personas agredidas Y aún así Los venezolanos Demostramos Un profundo amor Por la democracia Y un enorme compromiso Con el futuro De nuestros países Las cifras Que hoy se proyectan Yo tengo que confesar Que superan Ampliamente Nuestros mejores Estimados Pero yo debo decir Más que duplican Nuestros mejores Estimados Y en el contexto De lo que acabo De describir Y con un registro Electoral Que por aquí Hay varios expertos Sabemos que Al menos De esos 20 millones De personas 4 millones y media Están en el exterior Por lo menos Entre 2 y 3 millones Hoy en día No votan Donde viven Porque se han mudado Dentro del país O porque han sido Trasladados Involuntariamente Estamos hablando De un registro Electoral De menos de 13 millones De electores Realmente Y cuando estamos Hablando De más de 2 millones Casi 2 millones y medio Que se proyecta La participación Esto es algo Excepcional Además Yo creo que Un logro Importantísimo Ha sido la Participación De los venezolanos En el exterior Hasta ahora Se proyectan Más de 140 mil Personas Que En condiciones Tan extremas Como las que Viven nuestros Migrantes Con tan poco Tiempo Para poder Inscribirse En el registro De la comisión Ha sido una Demostración Profunda De que quienes Están afuera Les duele mucho El futuro De su país Y es un precedente Importantísimo Para lograr Que la cuarta Parte de los Venezolanos Puedan Efectivamente Votar En las elecciones Presidenciales Del próximo año Dicho esto Yo he recibido Un mandato El pasado Domingo Un mandato Nítido Inequívoco Que nos obliga A luchar Sin descanso Para lograr La derrota De Nicolás Maduro Y el régimen En elecciones Presidenciales Limpias Y libres En el año 2024 Y yo me comprometo Con todos Los venezolanos Que ya Iniciamos La campaña Para lograr Ese mandato Y para lograr Ese propósito Sucediendo Recién Acababa De pegar Los gritos Al cielo La loca Actitud Esa Que tiene Apresado A Jorge Rodríguez Desde la Asamblea Nacional Esa mal Concebida O mal Parida Como digo yo Porque fue Parida Con fraude Esa que Él dirige Y estuvo Sacando Primero Cuentas Torcidas A su propio Modo Diciendo Que ellos Habían Arbitrado Y auditado Todo el Proceso Mira tú Pero que cosa Tan Servicial Hubiéramos Sabido Nos hubiéramos Valido De ellos Que bien Entre todos Mucho mejor Pero bueno Estaba Resollando Estaba Realmente Con la herida Abierta Supurando Mientras María Corina Daba su Primera Alocución De reporte Ya en X Vamos a Traer Lo dicho Por María Corina Machado En torno al Tema De las Inhabilitaciones Entonces Vamos a Ver De reporte Ya Sobre la Inhabilitación Y el futuro De Venezuela Si llegara A la Presidencia Esto fue Lo que Dijo Dos minutos Con María Corina Vamos Voy con la Primera Pregunta Efectivamente El domingo Los venezolanos Derrotaron Una Forma De hacer Política Eso fue Lo que Derrotaron Y votaron Por otra Forma De hacer Política Que nosotros Representamos De modo Que Esta es La Hora De la Gente Yo creo Que los Partidos Políticos Todos Tenemos que Entender Que el Protagonismo Lo debe Tener La Gente Y los Partidos Estamos Al servicio De la Gente Escuchando Las demandas De la Gente Y Y quien Y quien Se resista A ello Creo Que Se está Enfrentando A las Lecciones Que Recibimos El domingo En Segundo Lugar Tú y yo Hablamos Sobre Maníbulo Expectativas La semana Pasada Y era Sobre La votación ¿Verdad? Y te acuerdas Lo que te dije Lo dije Más temprano Creo que tú No habías Llegado Yo le dije A Gabi Cualquier cosa Que sea Más de Medio Millón Yo considero Que es Satisfactorio Pero si es Más de Un millón Voy a dar Brincos Contra el Techo Bueno yo no sé Donde tengo que Brincar ahora Frente a esto Que nos ha Ocurrido De casi Dos millones Y medio O sea Cuando hablamos De expectativas Tenemos que Confiar en La gente Gabi Y yo Con el tema Al cual tú Haces referencia De la pretensión De sacarme Del juego Por parte Del régimen Entiendo Que antes De la elección Era un argumento Para debilitar Mi posición Y que tuviera Menos votos Esa era La estrategia Y ya viste Cómo funcionó Bien Bien Justo en ese Momento Estaba acudiendo Al Tribunal Supremo De Justicia De la dictadura Este tipo Que se hace Llamar Diputado Mismo Que hace Unos meses Angustiadísimo Por la situación Real de María Corina Machado Iba a pedir Que le diera Una carta En la que Le contestaran Cómo estaba María Corina Habilitada O inhabilitada En esta oportunidad Habilitaron A la Gran José Brito A que fuera Al Tribunal Supremo De Justicia Para solicitar Pues la Investigación Asúmate A la Comisión Nacional De Primarias A todos Los que Incurrieron Eventualmente En el delito De usurpación De identidad Mira tú Que cosa Tan grave Porque Ellos No pueden Ser más Los opositores En Venezuela Que como Dijo Diosdado Cabello Uno 600 mil O como Dijo Maduro 700 mil O como Dijo Jorge Rodríguez 800 mil Si siguen así Mañana denle otra ronda Para que vean Cómo van llegando Cada vez a más Y a más Y a más Hasta que llegan A los 2 millones 400 mil Que pudieron Haberse expresado Como efectivamente Como efectivamente Se expresaron En la elección Primaria Del pasado domingo Vamos a ver La cuenta De abogados Venezuela Abogados Venezuela Si Aquí la tenemos Dicen ellos Es una excelente Declaratoria Una precisión Y esto tiene que ver Con una pregunta Que le hacían Ayer mismo A A qué A A Henry Ramos Ayub El secretario general De Acción Democrática ¿No? Que decía Bueno Se escogió una candidata No una líder Del momento Bueno Ahí se puede discrepar Algo Porque la líder Del momento Es ella Eso no quiere decir Que Acción Democrática No tenga a Ramos Como su líder Que Un nuevo tiempo No tenga a Manuel Rosales Como su líder Y hay muchos líderes De distintas cosas Eso es verdad Pero La principal La recién Investida Con Investida Quise decir Con La legitimidad Que le da Más del 92 93% De la votación De entre 2.400.000 Personas Aproximadamente Que se expresaron El pasado domingo Pues es María Corina Machado Y entonces Le preguntaron ¿No? Y ella respondió Esta aclaratoria Adelante Yo no soy La candidata De la plataforma Unitaria Es más Desde ayer Ni siquiera Soy la candidata De mi Yo soy la candidata De los venezolanos Y dijo De los que votaron por mí Y los que no votaron por mí Pero también De los que incluso No votaron Porque fueron Chantajeados Amedrentados Amenazados La candidata De los venezolanos Creo que bien lo dijo Vamos a ver Del portal De La Patilla Una fotogalería Que prometen ahí Como prueba Que derrumba La mentira De Jorge Rodríguez Y sus cuentos Sobre la primaria Que de Jorge Rodríguez Y todo lo demás Vamos a hablar Más adelante A ver Tú te vas pasando En él por favor Por la fotografía Yo leo Ciudadanos asisten A votar en las elecciones Primarias de la oposición Esa es la primera fotografía El vocero favorito Del régimen De Nicolás Maduro Vamos a ir paseándonos Por las fotografías El vocero favorito Del régimen De Nicolás Maduro Jorge Rodríguez Ofreció una desesperada Rueda de prensa Este martes Para desmentir La gran participación Ciudadana El domingo En las elecciones De la primaria opositora En la cual resultó Ganadora María Corina Machado Según argumenta El político chavista Las elecciones No tuvieron un gran auge Sin embargo Cientos de venezolanos Lo dejaron en evidencia Al asistir Y ejercer Su derecho Al sufragio Incluso pese a las lluvias Que azotaron En algunos estados Del país En la patilla Recolectaron Una serie de fotos Con las colas De la gran participación Ciudadana En cada centro De votación Hay más fotos Hay más fotos Paseate por todas ellas Primaria de 2023 Bien Pero Sabes Cuando es así Le damos un barrido Por la misma fotogalería Que ellos Han publicado Que no hay problema Porque estamos en Real TV Estamos en vivo A esta hora Amigas y amigos Hay más fotografías Bueno Dale pues Dale Dale Dejemos un poquito El preciosismo Ah es un barrido Por la Por la Ah mira Ahí está Roland Carreño En el momento En que iba a votar Bien Ahí está Eso es Eso es Mucho más fácil Todas estas fotos Como las podría explicar Un Jorge Rodríguez Que dijo Igual que dijo Diosdado Cabello Ayer Igual que en la noche Sentenciaron Que se trataba De Omega Fraude Que lo que había ocurrido Era un abultamiento De cifras de electores Que hubo muchos Centros vacíos Que todo esto Estaba muy bien Para la propaganda Toma tu tomate Toma tu tomate Vamos a la pausa Amigas y amigos Y ya venimos Con más Mucho más La entrevista